¿Qué pasa familia? Sobrecitos nuevos en la tienda. Vamos a abrir los dos a ver cuál merece más la pena. Normalmente merecen la pena los dos. Ya sabéis que sobre todo este de más 25 es muy bueno porque te da dos jugadores para jugar cedido una lección de capitán héroe y una lección de capitán foot durante 8 partidos. Esto es la verdad que está bastante guay. Vamos a cogerlo y además te garantiza también que te pueda tocar un jugador que ya te rente el sobre. Ten en cuenta que solo vale 25.000 monedas. Tenemos un medio 85. 84, un medio 84, un nil y sik. Hoy es el día de abrir cositas como icono y eso tío. La verdad que renta. ¿Por qué? Porque ahora para hacer tiempo hasta los tops la verdad que estaba bastante bien. ¿A qué me refiero? Que tú puedes jugar un foot champion perfectamente cogiéndote 16 partidos un jugador de estos cedidos y ya lo tienes. Es algo que te ahorras. Aquí por ejemplo está bollata. Pues mira yo tengo fichado al lateral este nuevo de evento. Me lo ficho y ya tengo central. Vendo el que tengo y monedas que no pierdo de cara al siguiente evento de los tops. Ya empieza la votación y además te garantiza un jugador más 84. Con que te salga un jugador medio 87 ya recupera. Este es un poquito más arriesgado. ¿Por qué? Porque tiene 10 jugadores únicos y 3 jugadores más 83 garantizados. Lo bueno es que tiene el jugador de evento de capitanes un 5% y del equipo de la semana un 19. Y un jugador más 88 un 22%. Entonces con que te toque algo de eso ya sale bastante rentable. Pero bueno, vamos a abrirlo. Yo siempre ya sabéis que lo abro. Doy mi opinión. ¿Se merece la pena o no merece la pena? Y luego lo abro para que veáis si merece la pena comprarlo o no para que lo comprobéis con vuestros propios ojos. De momento el de 25 sigue siendo rentable igualmente. Aunque me dejo con un jugador de media 84. Porque me voy a ahorrar muchas monedas en fichar cosas y voy a jugar con un delantero que vale un millón de monedas. Y prácticamente medio FUT Champions. ¿Vale? Así que vamos a darle. Un Marcelo sería la leche. Como no hay algo detrás que esté como siempre buggeado o lo que sea. Vaya traco de sobre. Vaya traco de sobre, tío. Veis que es mucho más rentable el de 25.000 monedas. Abre estrés de estos. Guau. Me estoy intentando asimilar todavía que no hay por aquí ningún jugador de evento ni hay nada. Vaya tela, tío. Veis que sale mucho más rentable el otro. Muchísimo. No mucho, muchísimo más rentable el otro. Pero con diferencias. Así que nada, sobre de 70. No merece la pena. Hay bastante riesgo. Si tienes la cuenta tocadita, tienes muchas posibilidades de que te toque algo. Te recomiendo a lo mejor que habrá uno. Si no tienes la cuenta tocada y normalmente no te toca nada, no lo habrá. Pero el de 25, por lo menos uno, si te recomiendo. Ya te digo, yo lo que hago es utilizar los jugadores que me tocan para aprovecharlo esta semana. Semana de evento. Están creyendo todos los precios. Y cuando caen todos los precios, pues jugador que no ficha, jugador que no le pierde monedas. Si juegas con ellos, de hecho, os voy a enseñar los jugadores que tengo cedido para jugar a este FUT Champions. Y es un equipazo que flipa. Os voy a enseñar un poquito a los jugadores que tengo por aquí. La plantilla. Estoy haciendo pruebas, ¿vale? Para el FUT Champions. Dinatales. Milito. Gómez. Tenemos a Insigne también. Y luego aparte tenemos... Voy a quitar a este jugador. A King y al Defensor que acabamos de pillar. Tengo prácticamente un jugador que no sé el precio que costará. Este jugador cuesta mucho. Y donde está Milito también creo que cuesta bastante. Más de medio millón seguro. Y Gómez ya es el más baratillo que hay. Pero bueno, me motiva un poco a utilizar los modos Haaland. La verdad que está bastante bien. Además, recordad que me tocó este jugador. Lo que voy a hacer, voy a vender a este Denager. Que ya le he perdido monedas igualmente. Voy a poner al central que me ha tocado. Y aquí en banda derecha, al lateral este del evento que hay al nuevo. El de medio 88. Y adelante voy a poner a Gómez. Y voy a tener medio equipo híbrido para medio FUT Champions. Así que pruebo una plantilla. Medio equipo. Y pruebo otra plantilla. El otro medio FUT Champions. Yo creo que está bastante guay. Sobre todo para divertirte de cara a probar jugadores y cositas nuevas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao.